En la teléfono de la brasileña. Esa loma casi toda tiene dueño. ¿Es verdad? No. Tiene título de propiedad. Casi todo no, todo. Un hombre vive en la capital. A todos ustedes están viendo frente a sus ojos, allá, toda esa montaña, es del señor Ramón Almanza, la señora Yamile Pujol, y el que cuida estos terrenos los cuida el señor Llubeles. Se acaba de casar recientemente. Y viven aquí. Cuidado.